Hola a todos, soy Treymon y aquí estamos en un pequeño vídeo informativo Bueno, os informo de que el canal, más que nada, tiene un Twitter Me lo trae hace tiempo y la verdad es que... A ver, ahora no me lo estoy tomando muy en serio esto del Twitter Me meto en algún que otro sorteo que haya por ahí que me encuentro locamente Pero mucho no Bueno, pues como veis aquí se... Las cosas a las que hacer un like y todo eso es un poco relativo Pero bueno, aquí se publicarán primero antes de nada Seguramente antes que Youtube que se publican los vídeos A ver, si la gente comienza a seguirme me pongo en serio con el canal Y digo con el canal, con el Twitter y lo uso bien Y no me meto en tantos sorteos y no en tantas esas cosas Bueno, por eso, esto es lo único que os quería decir Como veis aquí es arrobaTreymonYouTube Lo estoy dejando siempre en la descripción y también lo dejaré En una notación, no, en una notación no Que no me deja echar enlaces externos Así que seguramente también después pongo el banner A ver, si la gente comienza a seguirme La gente de Youtube, claro Me pondré en serio con el Twitter y dejaré de hacer tantas cosas raras que hago veces Bueno, pues eso y aquí acaba el vídeo Bueno, recordad aquí seguirme en Twitter si queréis Que si empieza a seguirme la gente, pues a lo mejor me pongo en serio con esto de Twitter Bueno, eso y puede ser que más adelante Más adelante, uh, gente, por un tiempo o tanto tiempo Me quiera una página de Facebook o algo, no sé Eso y adiós a todos